En esta tarde, Cristo bendito del cielo, le pedimos, le rogamos que sea usted, Dios mío, de una manera especial, Dios mío eterno, trayendo esa palabra de alivio, esa palabra, Padre Celestial, que los confronte, esa palabra, Dios mío eterno, de fortaleza para cada uno de nosotros, Padre Celestial. Se los pedimos, se los rogamos en esta tarde, Dios mío, en tu nombre bendito, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, Padre Celestial, le damos gloria, le damos alabanza y le damos adoración, Padre Celestial, en este momento, Dios mío, hay poder en tu nombre, Jehová, Dios Todopoderoso, hay poder en ese nombre maravilloso, Señor, en esta hora, Padre Celestial. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en esta tarde. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, que te tomará siempre esta tarde y vamos a estar, amados hermanos, siempre bajo la unción del Espíritu Santo de Dios y bajo el tema, la voz de una multitud de personas que adoran a Dios. El tema es la voz de una gran multitud de personas que adoran a Dios. Amados hermanos, aquí vemos en esta palabra, vemos, amados, alabados a Dios, estos versículos, estos capítulos 19 y 20, amados hermanos, amados, son los penúltimos ya, alabados a Dios, de este mundo, alabado Dios. Aquí, amados hermanos, el Señor está hablando y está diciendo, amados hermanos, amados, de una gran multitud de personas, de hombres y mujeres, amados, que adoran al Señor. Estos son, amados hermanos, cada uno de nosotros, aquellos, amados, que cuando esa trompeta suene, seamos levantados, alabados a Dios. Amados, que cuando esa trompeta suene a la iglesia, porque la iglesia, amados hermanos, es el acontecimiento más grande y más especial que el mundo, amados hermanos, pueda experimentar, la que la iglesia está esperando, alabados a Dios. Amados, y ese, y ese sonar de la trompeta está muy pronto, ese sonar de la trompeta está, amados hermanos, a las puertas, alabados a Dios Cristo, está a las puertas, a venir a levantar a su pueblo, alabados a Dios. Pero cuando esa trompeta suene, amados, alabado Dios, aleluya, el mundo va a seguir su rumbo, porque dice la palabra del Señor, que serán siete años de boda, con el Cordero, la cual la iglesia estará, allá en el cielo, alabados a Dios, siete años. Amados hermanos, en esos siete años, el mundo cuestará, amados, pero el mundo estará pasando situaciones difíciles, estará pasando situaciones duras. Alabados a Dios, en este mundo vienen situaciones difíciles, para este mundo vienen cosas grandes, alabado Dios, pero eso será cuando la iglesia sea levantada, porque Cristo, el Dios Todopoderoso, aleluya, sé que este mundo, amados hermanos, es un mundo de maldad, es un mundo de pecado, alabados a Dios, aleluya. Por eso es que podemos ver, amados, que entre más la maldad se incremente en este mundo, va a ser que está la venida del Señor, a levantar a su pueblo, alabado Dios, aleluya, porque Dios lo quererá. Amados, que su iglesia, amados en su amada, alabados a Dios, aleluya, se contamine con las cosas de este mundo. Por eso, iglesia, necesitamos en este tiempo, estar listos y preparados, alabados a Dios, no dejarlos contaminar con las cosas de este mundo, de estas cosas que están pasando en este mundo, sino que como iglesia, marcar la diferencia. Con iglesia necesitamos, amados hermanos, ser diferentes, alabados a Dios, aleluya. Cada año que pasa, las cosas son más difíciles para la iglesia, alabados a Dios, cada año que pasa, las cosas son más duras, ¿por qué? Porque el mundo, amados hermanos, entra en pecado, en más maldad, en más situaciones, alabados a Dios, y la iglesia, cada día tiene que andar en santidad, cada día tiene que marcar la diferencia, alabados a Dios, aleluya. Por eso, amados hermanos, amados, necesitamos, como iglesia, ser diferentes, alabados a Dios, en esta tarde. Amén, aleluya. Amados hermanos, vemos aquí en este, en este versículo primero, y dice, después de esto, oí una gran voz, de gran multitud, alabados a Dios. Amados hermanos, entonces, no podemos decir, amados, aleluya, que solamente nosotros los que estamos aquí, vamos a ser salvos, alabado Dios. Sino que, amados hermanos, en todo el mundo, de diferentes lugares, Dios levantará, alabados a Dios. Amados, por eso es que mucha gente, amados, anda buscando a una iglesia perfecta, alabados a Dios. De tantas iglesias que hay, no hay ninguna iglesia perfecta. La única iglesia perfecta va a ser, en aquel día cuando, amados, la trompeta suene. La única iglesia perfecta va a ser, la que sea levantada, alabados a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia esté en esta tierra, no habrá ninguna iglesia perfecta, alabados a Dios, aleluya. Pero cada uno de nosotros necesitamos buscar la perfección. Cada uno de nosotros necesitamos buscar perfeccionarlos cada día, alabados a Dios, para poder ser aprobados en ese día que suene la trompeta, alabados a Dios, aleluya. Cuando lo creen esta tarde, hermanos, aquí no vale, amados, que nosotros estemos en el mejor lugar. Aquí no vale que nosotros estemos, la cosa es, amados, que nosotros, cuál es la comunión que nosotros tengamos con el Señor, alabados a Dios. Amados hermanos, aquí no vale, alabados a Dios, lo que nosotros seamos, lo que digamos que estamos en la mejor iglesia, aleluya. Amados, aquí vale lo que la comunión que usted tenga con el Dios de los cielos, alabados a Dios, eso es lo que va a marcar la diferencia en aquel día, alabados a Dios. Porque mucha gente, amados hermanos, amados, se creen, amados hermanos, los únicos. Mucha gente se creen, amados hermanos, amados, que no, son intocables, alabados a Dios, aleluya. Pero, amados, en aquel día es la cosa, en aquel día, y podemos ver ahora en estos tiempos, alabados a Dios, como, amados hermanos, podemos ver la gente de menos, aleluya. Dios, porque quizás nosotros estamos en un cargo, Dios, porque quizás nosotros estamos alabados a Dios. Amados hermanos, vemos a otros de menos, no podemos alabados a Dios, porque el Dios de los cielos nos hace diferencia, el Dios de los cielos nos hace asección de personas, aleluya. Dios los ama por igual, aleluya. Sea hombre o sea mujer, alabados a Dios, Dios los ama por igual, alabados a Dios, aleluya. Pero necesitamos marcar la diferencia. Alabados a Dios, necesitamos, amados hermanos, marcar, ser, amados hermanos, amados, adoradores, adoradores en espíritu. Y en verdad, alabados a Dios, aleluya. No solamente del diente y alabio, alabados a Dios. Porque cuantos cristianos del diente y alabio hoy en estos tiempos, amados hermanos. Que, amados, ahora dicen una cosa, mañana están haciendo otra. Amados, necesitamos ser verdaderos cristianos. Necesitamos ser verdaderos hijos de Dios, alabados a Dios. Amados hermanos, amados, decimos nosotros que seguimos las pisadas de los apóstoles. Alabados a Dios, aleluya. Amados, si nosotros, miren que los apóstoles eran hombres de Dios. Los apóstoles, amados hermanos, amados, pagaban el precio. Alabados a Dios, aleluya. A los apóstoles, estos hombres, amados hermanos, amados, estos hombres adoraban. Estos hombres le daban gloria al Dios de los cielos. Al Dios poderoso y en todas circunstancias, en todo momento, alabados a Dios, aleluya. Amados hermanos, no importara la situación la cual estuviera cruzando, estuviera pasando. Ellos estaban en lo que, amados hermanos, la visión de ellos era adorar a su Dios. La visión de ellos era exaltar a su Dios, al Dios todopoderoso, alabados a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Gloria a Dios, amados, si los apóstoles hubieran sido como nosotros, hermanos, nosotros no estuviéramos. Nosotros no hubiéramos recibido el mensaje de la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque estos hombres, amados hermanos, amados, no doblegaron. Estos hombres se mantuvieron firmes. Estos hombres, en cualquier circunstancia, alabados a Dios, los metían presos. Los metían, amados hermanos, los golpeaban, amados, por causa del evangelio, de la palabra del Señor. Pero ellos siempre seguían predicando. Les decían, amados, que no predicaran, que no anunciaran, alabados a Dios. Ellos no se callaban, ellos seguían predicando, alabados a Dios, aleluya. Imagínense nosotros con cualquier cosita, amados hermanos, ya, ya nos queremos predicar. Imagínense si hubiera sido en ese tiempo, si los apóstoles hubieran sido como nosotros, hermanos. Amados, no hubiéramos alcanzado el evangelio nosotros, aleluya. Porque estos hombres se pararon firmes, estos hombres se mantuvieron, alabados a Dios, aleluya. Estos hombres marcaron la diferencia, eso es lo que Dios quiere. Que la iglesia, amados hermanos, amados, marque la diferencia. Porque allá dice la palabra que hay una multitud de gente adorando a Dios, alabados a Dios. Hay una multitud de personas dando de gloria al Dios de los cielos, alabanza a ese Dios todopoderoso, alabados a Dios. Amados, hermanos, amados, pero cuando esta iglesia, este pueblo que hay arriba adorando a Dios, glorificando a Dios, la tierra estará, amados hermanos, amados. Pasando situaciones difíciles, hombres lamentándose, mujeres lamentándose, alabados a Dios. Que por qué no escucharon la palabra, que por qué no aceptaron a Cristo, alabados a Dios. Hombres amados llorando, hombres amados hermanos, pero ya no va a haber esperanza. Ya no va a haber oportunidad, alabados a Dios, aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Amados hermanos, amados, la iglesia se está preparando, alabados a Dios, para la boda. La iglesia se está preparando, alabados a Dios, para tener esa boda, alabado Dios, aleluya. Con el Cordero hay poderes en el nombre glorioso del Dios de los cielos, aleluya. Ya la iglesia se está preparando, esos siete años, es ser de preparación, aleluya. Esos siete años que va a estar la iglesia, allá bendito Dios, aleluya, va a ser de preparación. Mientras aquí en la tierra va a haber lloro, mientras aquí en la tierra va a haber destrucción, alabados a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, hay poder en el nombre de Jesús. Porque cuando la iglesia sea levantada, allí, amados hermanos, los ángeles descenderán. Amados hermanos, con gran fuerza, alabados a Dios, para destruir a aquellos grandes hombres que se creen los únicos. Aquellos grandes hombres, alabados a Dios, que dicen, amados hermanos, que no creen en la palabra, no creen en Dios, aleluya. En ese tiempo, dice la Biblia, que los reyes, alabados a Dios, un ángel, amados hermanos, brindará a las aves del cielo y le dirá, venga, venga, alabados a Dios, aleluya. Y comerán carne de reyes, carne de principados, carne de amados hermanos, de aquellos grandes hombres, alabados a Dios, aleluya. De grandes, de pequeños, de todos, alabados a Dios, alabados a Dios, amados hermanos, lamentación en esta tierra. Oh, gloria a Dios, por esa iglesia, necesitamos esforzarlo. Amigo querido que estás aquí, por eso es que estás escuchando esta palabra todavía. En ese tiempo ya no va a haber esta palabra, en ese tiempo ya no va a haber oportunidades. Es hoy la oportunidad, es hoy el día, alabados a Dios, oportuno a correr. Porque en ese día vas a lamentar, en ese día vas a llorar, alabados a Dios, y a nadie va a escucharte, alabados a Dios, aleluya. Porque la oportunidad se pasó, la oportunidad no supiste desaprovecharla, alabados a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y ese día, ese día, amados, no está muy tarde, ese día está cerca, alabados a Dios. Dios, donde el hombre va a sufrir, alabados a Dios, que lamentable va a ser para aquellos, amados, que la iglesia sea levantada, bendito Dios, aleluya. Y ellos saben, amados hermanos, amados, que viene el tiempo, que va a venir el tiempo de sufrir, de llorar. Porque ya no va a haber esperanza, ya no va a haber oportunidad, esos brazos que están extendidos, esas mejillas, que corren las lágrimas de Jesús, esperando al ser humano. Ya no va a haber esa oportunidad, ya no va a haber, amados hermanos, esas, ya no van a estar esos brazos, ya no van a estar esos lazos, que dicen las palabras, que con amor, que con amados hermanos, con pasión, está llamando al hombre, al ser humano. Ya no va a haber esa oportunidad, alabados a Dios, sino que va a entregar, amados, este mundo. Este mundo va a ser entregado al anticristo, donde el anticristo reinará y hará lo que él quiere, bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, ese personaje es un personaje sin misericordia, es un personaje, amados, que no tiene temor de nada, alabados a Dios. Que lo que él hace, amados hermanos, es que tiene odio contra el ser humano, alabados a Dios, pero este es el tiempo de escapar, este es el tiempo de correr, alabados a Dios. El arca está abierta, el arca está abierta. Esa arca es Cristo Jesús, esa arca es Cristo Jesús. Corre a los brazos de Jesús y escapa, alabados a Dios. Contentamos al arca, contentamos al arca. Ahí, bendito Dios, aleluya, hay esperanza. Allá hay, amados hermanos, salvación, alabados a Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús esta tarde. Porque los días de Noé, dice la Biblia, amados hermanos, amados, que cuando esa puerta se cerró, amados hermanos, ya no había esperanza. Ya, amados hermanos, amados, nada se podía hacer, alabados a Dios. Miren, ese tiempo, ocho personas entraron nada más al arca. Entraron allí, bendito Dios, aleluya, solamente esas ocho personas, alabados a Dios, pero cuando esa arca se cerró, amados hermanos, ya no había más nada que hacer. Ya no había más esperanza para el ser humano. La única esperanza era, amados hermanos, estar dentro del arca. Y ese fue en ese tiempo, bendito Dios, y todos sabemos la historia, amados hermanos, amados, que Dios no anda jugando. Dios tiene un tiempo estipulado para el ser humano. Dios tiene un tiempo, alabado sea Dios, para el hombre, alabado Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, y ya cuando ese lugar se cerró, ya no se podía hacer nada. Es igual este tiempo el cual estamos viviendo. Los hombres, los amigos, muchas veces, se ríen del evangelio de los cristianos. Muchas veces los hombres allá afuera se burlan, alabados a Dios, y dicen que estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo. Alabado sea Dios, hermanos, amados, alabado sea Dios, aleluya. Es lo terrible, pero lo que sucede es que no saben las cosas, amados hermanos, amados. No saben las consecuencias, alabados, que vienen para este mundo, alabados sea Dios. No saben, amados, la situación tan difícil que viene, amados, para este mundo. Dice la palabra y después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria, poderes son del Señor, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, ya aquí, ya cuando esta multitud están adorando al Señor, aleluya. Ya, amados hermanos, estos son los penúltimos capítulos, alabados sea Dios, para que ya la iglesia pueda venir a reinar a la tierra, alabados sea Dios, que en la gran Jerusalén, en la nueva Jerusalén, alabados sea Dios, esa ciudad santa que el Señor ha preparado para la iglesia, alabados sea Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, pero ya todo, este mundo ya no va a existir, ya todo va a estar limpio, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, ya el ser humano, ya no va a haber, amados hermanos, nada. Ya no va a haber ni señas, alabados sea Dios, aleluya. Porque Dios, cuando, amados hermanos, algunos dicen que Dios solamente va a hacer una limpiecita, nada más, alabados sea Dios. Amados hermanos, amados, Dios va a limpiar por completo, alabados sea Dios, para ir a aquellos que no estén dentro del arca. Amados hermanos, no va a haber nada ni señas de ellos, alabados sea Dios. ¿Por qué, amados hermanos, cuando el arca, amados hermanos, sentó, bendito Dios, aleluya. No es el Dios, amados hermanos, amados, aleluya. Amados hermanos, un cuervo, bendito Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, si no encontró, volvió nuevamente, porque no encontró, alabados sea Dios, no había de aquellos edificios, quizás, que estaban cuando, amados hermanos, amados, el arca se estaba construyendo, no había de aquellos árboles, no había nada. Alabados sea Dios, porque Dios lo había eliminado, alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, amados Dios, amados Dios, está hablando, Dios, de una, de otra manera, está hablando la palabra del Señor, alabados sea Dios, y Él dice que va a destruir este mundo, va a destruir esta tierra. Él dice, amados hermanos, amados, que va a destruirlos a todos, alabados sea Dios, aquellos que no quieren aceptar la palabra, aquellos que no quieren venir al camino del Señor, alabados sea Dios, aleluya. Y es porque lo va a hacer, alabados sea Dios, aleluya. Porque Dios no tiene amistad con nadie, alabados sea Dios, no es como Saúl, alabados sea Dios, que Saúl, no dijo, amados hermanos, amados, dejó lo más gordo, lo mejor, alabados sea Dios. Para Dios no hay nadie, amados hermanos, amados, sea rico, sea pobre, sea como sea, para Él todos somos iguales, alabados sea Dios. Para Dios, santos hermanos, amados, no hay distinción de personas. Para Dios, amados hermanos, no hay nada, bendito Dios, pero para aquel que Dios se ama, es aquel que acepta su palabra, aquel que le cree, bendito Dios, aquel que viene a sus caminos para ese, y tiene esperanza en el Señor, aleluya. ¿Por qué? Porque ha ido a preparar un lugar especial, un lugar glorioso, alabados sea Dios, aleluya, donde hay oportunidad para el hombre, para quien pueda estar allá. Ha ido, amados, a preparar ese lugar, ese lugar espacioso, alabados sea Dios, para todos los que quieran entrar, alabados sea Dios, no, para todos los que quieran aceptar a Cristo, aleluya. Amados hermanos, dice la palabra, en el versículo 7, amados dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, alabados sea Dios, oiga, ese momento va a ser lindo, aleluya, ese momento va a ser glorioso, ese momento va a ser especial para la iglesia, cuando estemos sentados en esa, en esa gran mesa, alabados sea Dios, que Él ha preparado, aleluya, para su pueblo, para su iglesia, para su amada, alabados sea Dios. Por eso es que la iglesia tiene que santificarse, porque Dios no va a venir a traer cualquier cosa, alabados sea Dios, sino que va a venir a traer una iglesia sin mancha, y sin arruga, alabados sea Dios, una iglesia que se mantiene firme, y íntegra, alabados sea Dios, aleluya, una iglesia, amados, amados, que se repara, una iglesia que adora, una iglesia que glorifica, el nombre poderoso del Dios de los cielos, alabados sea Dios, una iglesia que le da gloria, en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, una iglesia que le da alabanza, de los tiempos difíciles, alaba su nombre, de los tiempos duros glorificados, su nombre, de los tiempos de pobreza, alaba su nombre, de los tiempos del criminal, alaba su nombre, alabados sea Dios, aleluya, hay poderes en el nombre de Jesús esta tarde. En cualquier tiempo adoramos a Dios, en cualquier tiempo exaltamos su nombre, alabados sea Dios, porque esa es la iglesia que Cristo viene a levantar, porque vemos aquí en el primer versículo, amados, multitud de gente adorando, multitud de gente diciendo aleluya, multitud de gente diciendo gloria a Dios, alabados sea Dios, o sea, que eso es lo único que el pueblo va a hacer allá en el cielo, alabar a Dios y glorificar a Dios. Allá amados hermanos no vamos a estar pensando en el trabajo, porque muchas veces estamos en la iglesia y estamos pensando en el trabajo, cómo vamos a hacer mañana, cómo vamos a trabajar mañana, qué vamos a hacer mañana, alabados sea Dios. Allá amados hermanos solamente va a haber adoración, va a haber amados hermanos solamente exaltación, al Dios eterno, al Dios poderoso, al Dios grande y al Dios maravilloso, alabados sea Dios. Es importante iglesia que en estos tiempos, los cuales estamos viviendo, sabemos que son tiempos peligrosos para nosotros, donde el diablo se levanta, amados a quererlos arruinar, a quererlos, amados sacarlos, amados de quitarlos esa promesa que Dios los ha dado, alabados sea Dios. Pero es tiempo de nosotros apretar los viejos, los hinchos, alabados sea Dios, y pelear esta buena batalla de la fe. Este es el tiempo donde nosotros hoy más que nunca necesitamos estar más cerca de Dios. Este es el tiempo donde nosotros hoy más que nunca necesitamos buscar a Dios. Mis hermanos nuevos, mis hermanos que están empezando en este camino, les animamos que hoy más que nunca es cuando deben mantenerse más firmes en el nombre poderoso del Dios de los cielos. Alabados sea Dios, aleluya. Es porque, amados hermanos, amados, porque quizás antes, quizás no tenían enemigo, ahora tienen un enemigo. Y tienen un enemigo que no duerme, que no descansa. Y ese se llama Satanás, el diablo, que esta tarde el Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, amados, y por eso que deben de mantenerse más firmes, alabados sea Dios, porque ese animal no duerme, no descansa buscándote. ¿Y por dónde? ¿Por dónde destruirlo? ¿Por dónde arruinarlo? Alabados sea Dios, aleluya. Amados hermanos, pero debe de mantenerse firme, mi hermano querido. Debe de mantenerse firme, mi hermana querida. ¿Por qué? Porque son grandes las promesas que Dios tiene para su pueblo, para aquellos, alabados sea Dios, que le son fieles, para aquellos que luchamos hasta el final, alabados sea Dios, porque este camino es de luchar hasta el final, alabados sea Dios, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús en esta preciosa hora. Yo sé que mis hermanos nuevos, alabados sea Dios, si les preguntara cómo le están pasando, sé que en este, cuando uno comienza, la situación es más dura, más difícil, alabados sea Dios. Cosas, amados hermanos, que quizás cuando no es cristiano, alabados sea Dios, no se le daban, pero ahora que son cristianos, fácilmente se le quieren dar, pero ahí es donde usted se tiene que mantener firme, mi hermano querido, porque es más grande lo que Dios ha prometido que lo que el diablo tiene, porque lo que el diablo da es pasajero, alabados sea Dios, aleluya, porque el diablo no tiene nada, alabados sea Dios, aleluya, porque el diablo es padre de mentiras, mentiroso desde el principio, alabados sea Dios, aleluya, él promete muchas cosas, pero no tiene nada, alabados sea Dios, es el único que promete, y ese sí tiene, se llama Jesús, el azareno, alabados sea Dios, aleluya, él sí promete, vive eterna, él sí quiere, él es el rico, alabados sea Dios, aleluya, él es el poderoso, por eso necesitamos, mantenerlos firmes, alabados sea Dios, porque esas promesas, bien, dice la palabra, que vamos a andar en calle de oro, y mar de cristal, alabados sea Dios, alabados son fieles y verdaderas, porque es palabra del Dios de los cielos, alabados sea Dios, y eso es lo que debemos de luchar, eso es lo que debemos nosotros, amados, de mantenerlos firmes, y luchar en el nombre poderoso del Dios de los cielos, amigo querido, tú que todavía no has tomado esa decisión, o tú que quizás un tiempo le serviste al Señor, y te has apartado del camino del Señor, este es el tiempo de volver, este es el tiempo de que tú digas, basta, ya voy a levantarme, alabados sea Dios, hay poder en el nombre de Jesús, porque valiente no es aquel que se queda sentado, valiente es aquel que se levanta, alabados sea Dios, aleluya, el diablo se ríe, el diablo le gusta que estés ahí sentado, pero no, levántate en el nombre de Jesús, alabados sea Dios, aleluya, tú que sabes, tú que conoces las promesas de Dios, ya alabados sea Dios, no es tiempo de que estés ahí sentado, no es tiempo de que estés amedrentado, levántate en el nombre poderoso de Jesús y de las arenes, y el Dios de los cielos recompensará en grande, alabados sea Dios, eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios anhela, alabados sea Dios, que el hombre, la mujer se levante, aleluya, y periemos esta buena batalla de la fe, nos levantemos en el nombre poderoso del Señor, porque estamos ya a punto, amados hermanos, amados de llegar al final, alabados sea Dios, estamos a punto ya, alabados sea Dios, de llegar, amados hermanos, a lo último, aleluya, estamos a punto ya, amados, de llegar, alabados sea Dios, a esa patria celestial, aleluya, estamos a punto ya, alabados sea Dios, iglesia, esa trompeta quizás, pueda ser esta noche, pueda ser mañana, pueda ser, amados hermanos, pero cualquier momento, la trompeta sonará, cualquier momento, amados hermanos, la iglesia, este lugar, cualquier momento, este lugar va a quedar vacío, este lugar, muy cualquier momento, este lugar, y esa puerta, ya no se va a abrir, cualquier momento, alabados sea Dios, amados, esa trompeta sonará, cualquier momento, la iglesia, se ha ido con el Señor, alabados sea Dios, porque no podemos, estar pensando, y diciendo, amados hermanos, que falta mucho tiempo, porque estamos viendo, los acontecimientos, estamos viendo, las cosas, que están pasando, estamos viendo, amados hermanos, tantas cosas, como nosotros, podemos decir, que falta mucho, no podemos, alabados sea Dios, Dios, está a las puertas, cuando los cree iglesia, esta tarde, vamos a ponerlos en pie, y vamos a orar, y vamos a darle, gracias a Dios, porque Dios es bueno, y para siempre, su misericordia, padres de la gloria, muchas gracias, muchas gracias, por esta palabra, señor amado, que usted nos ha permitido, esta tarde, señor, gracias padre celestial, en este momento, señor, aleluya, espíritu, espíritu santo, de Dios, sobre, en gran manera, espíritu santo, de Dios, en esta tarde, Dios mío, ayúdanos, espíritu santo, de Dios, en esta tarde, padre, sabemos, señor, a través de tu palabra, que estamos viviendo, los últimos tiempos, señor, padre, ayuda, padre, mire estas almas, que están aquí, mire estos amigos, que están aquí, esta tarde, Dios mío, de la gloria, le pido, le ruego, señor, que extienda su mano poderosa, que extienda su mano de amor y de misericordia, señor, a favor, señor eterno, de mis hermanos, esta tarde, Dios mío, de estas almas, que están aquí, padres de gloria, haz una obra poderosa, haz una obra extraordinaria, en esta tarde, señor, en esta tarde, yo quisiera hacer una invitación a los amigos que están aquí, si ellos quisieran, esta tarde, venir a Cristo, correr a la salvación, esta es una tarde especial, esta es una tarde maravillosa, donde usted puede salir de esa banca, de esa silla, y venir a los brazos del señor, este es un momento glorioso, mañana puede ser demasiado tarde, es hoy el llamado, es hoy el momento oportuno, que Dios quiere hacer cosas grandes, y extraordinarias, en su vida, en esta tarde, oh, gloria a Dios, en esta hora hermano, vamos a orar, si no hubiera nadie, si no hubiera un valiente, esta tarde, que quisiera aceptar a Cristo, reconciliarse con el señor, Dios, vamos a orar, por unos hermanos, que han pedido oración, en esta tarde, vamos a estar orando, a nuestra hermana Nubia, Hernández, alabados, pide oración, por su hijo William, y Juan José, pidiendo oración, por nuestro, por su hijo Alex, Alex, Alex Hernández, para que vengan, a los caminos del señor, oiga esta madre, angustiada, por sus hijos, vamos a orar, en esta tarde, por esta, ayudar a orar, a esta madre, para que sus hijos, puedan venir a sus caminos, Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios mío, venimos delante, de tu presencia, venimos dándole gracias, honras y gloria, Señor amado, Padre, vive esta madre, angustiada, Señor, esta madre, que sabe, sabe Cristo, de la gloria, que el tiempo, eso es, está cercano, Señor, y sus hijos, Padre celestial, no están en tus caminos, Padre de gloria, te pido, te ruego, que lo fortalezca, te pido Señor, que toques esta vida, que toques estas almas, Padre, que los traigas a tus caminos, Señor, esta tarde, Padre celestial, así como a esta madre, hay muchas, Señor eterno, angustiadas, por sus hijos, Señor, esposas, esposos, angustiadas, por sus esposos, Señor eterno, quizás, Señor, que no le han conocido, Padre celestial, en esta tarde, clamamos, en esta tarde, le pedimos, Señor, ayuda, en gran manera, Padre Santo, hay poder en tu nombre, Señor, mire estas almas, que han estado aquí, esta tarde, en este lugar, escuchando tu palabra, Padre, te pido, que sea usted, Dios mío, de la gloria, haciendo la obra, Señor, en ellos, Padre, porque nosotros, hacemos lo que podemos hacer, Dios mío, es predicar tu palabra, pero el convencimiento, Señor, lo trae usted, Padre celestial, Dios mío, te pido, en el tiempo suyo, Señor eterno, que estas almas, sean tocadas, y puedan venir, a tus caminos, Padre celestial, Dios mío, de la gloria, muchas gracias, Señor, porque usted es bueno, muchas gracias, porque usted es maravilloso, Señor, en esta tarde, gracias, Padre, gracias, Tijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, gloria a Dios, esta tarde, hermanos, damos gracias a Dios, porque, el Señor, nos ha permitido, estar aquí, haber estado aquí, en este lugar, adorando su nombre, y si el Señor, no viene, hermanos, esta noche, mañana, estaremos, en este lugar, de nuevo, alabándose a Dios, a las once, de la mañana, haciendo la invitación, a toda la iglesia, profética, puerta del cielo, amados hermanos, a través de las, páginas, que ya estamos, amados hermanos, abiertos, del lugar, alabándose a Dios, venga a gozarse, en el nombre, poderoso del Señor, alabándose a Dios, no, ya no es tiempo, de estar en casa, es tiempo, de venir a la casa, del Señor, a adorar, y a glorificar, en su salto, y bendito nombre, así que, en esta tarde, oramos, para que Dios, nos lleve con bien, a nuestros hogares, en esta preciosa hora, Padre, y bendito nombre, y bendito nombre, a nosotros, y bendito nombre, Gracias.